Este es nuestro último día, muchachos. No, pero déjalo aquí, mierda. Déjalo acá, tenemos que ir a... A caer por más, tenemos que ir por más. A la mierda, chicos. Dice, deja el ítem porque hay estética y te puede caer un rayo. A la mierda. Maldito. ¿Qué mierda? No sabía que iba a ser tan clavado. Qué mierda, güey. Quería ver si me mataba esa mierda. Espera, espera. Y lo alcanza a llevar, lo alcanza a llevar. Tremendo rayo, madre. Tremendo rayo, puta madre.